Canelo Álvarez con piezas exclusivas, el costoso outfit del Canelo Álvarez con valor de 3 millones de dólares. Canelo Álvarez es uno de los mejores boxeadores del mundo y la cara actual del boxeo, ya que en estos momentos no hay otro boxeador que esté ganando lo que el Canelo está ganando. Por dicha razón, Canelo puede darse ciertos lujos, en este caso en ropa, derivado en un video de su nutriólogo y entrenador físico del Canelo Team, Raúl Arreola, se pudo conocer las piezas exclusivas que Canelo Álvarez lleva en un día con normalidad, en un día de descanso, con un outfit que llega hasta los 3 millones de dólares, que sería cerca de 51 millones de pesos mexicanos. Bueno, pues aquí estamos con el Canelo y el día de hoy nos va a decir cuánto cuesta su outfit. Chéquenlo bien, ¿eh? ¿Really? Muy bien. Zapatos, unos mil dólares, ¿no? Mil dólares los zapatos. Alexander McQueen. Alexander McQueen. Este outfit, ¿verdad? Cuatro mil dólares, cinco mil, creo. Tilo Summer Vibes, que lo ponemos bien. Pulseritas, Van Cleef, junto con el collar, entre todas, unos cien mil. Cien mil dólares, nada más accesorios, relojito, Richard Men, 2.5 millones de dólares. Rafas, LB, mil quinientos dólares. ¿Qué opinan? Como tres millones de dólares, más o menos. Algo fresco. No, 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 no.